Mujeres 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 Ella se cura con rumba, el amor pa' la tumba Todos los hombres me suman, pero si le ponen la gracia Los barras en la casa Pero si le ponen la gracia Vamos pa' arriba a la solteria Pero si le ponen la gracia Pero si le ponen la canción Pero si le ponen la canción Ella lo baila, lo goza con emoción Y no le importa nada, no tiene excusa Ella salió a la discoteca pa' matar la tusa Que lo que quiere ella sabe vacilar Y no le importa lo que digan los demás No te preocupes que estás en la casa Pero si le ponen la gracia Pero si le ponen la gracia Queda una depresión Pero si le ponen la gracia Pero si le ponen la gracia ¡Gracias! ¡Gracias!